¿Considera usted vínculos de candidato con narcotráfico afectaría posicionamiento con miras a las próximas elecciones? Escríbanos al 829-451-3381 para que nos dé sus respuestas a través de la red WhatsApp. ¿Considera usted que vínculo de candidato con narcotráfico afectaría posicionamiento con miras a las próximas elecciones? Esa es la pregunta del día. Bueno, vamos a ver, vamos a ver precisamente en ese tema, siguiendo esa misma línea de razonamiento, vamos a ver. El narcotráfico se mezcla nueva vez con partidos políticos. Así dice, nueva vez, sí, sí, debía de ser se mezcla, ¿verdad? Pero bueno, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional apresaron ayer lunes en La Vega a cinco personas, entre ellas a un regidor del Partido Revolucionario Moderno, PRM, la candidata a diputada por el PRM en La Vega, Amalia Pilarte, a quienes acusan de lavado de activo producto del narcotráfico. De acuerdo a la información por la fiscal titular de este Distrito Judicial, Clara Luz García Martínez, es el cabecilla de una red de lavado de activo producto del narcotráfico que realizó movilizaciones en el Sistema Financiero Nacional por más de siete mil millones en los últimos años. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, voló en el helicóptero matrícula N-130 LG con el logo de Autocrédito y M. López, que figura en fotos de redes sociales de la familia López Pilarte. Recordamos que a principios de este año César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, reveló en Colombia que tiene vínculos con un político dominicano de alto nivel y que amenazó con dar a conocer el nombre en caso de que las autoridades dominicanas no pusieran en libertad a su pareja Marisol Franco. Al abusador se le atribuye supuesta relación con funcionarios del gobierno actual. Esa es toda la... ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso yo estaba pensando... Bueno, es una manera de justificar el tema de que hay una... No, 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 atención producción. Es que un tema no se liga con el otro. Una cosa es César el Abusador, que ese es un tema, y otro tema bastante diferente es el caso de ayer. Es que el tema básicamente es... No se desvincula a ninguno. No, no, narcotráfico se mezcla nuevamente con partidos políticos. Es ahí que quiere decir que hay que tratar... Es decir... Pero César el Abusador era candidato. No, no, no. ¿Es regidor? No, 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 no. Pero se vincula con el gobierno. Pero tú no lo puedes... Es que tú no lo puedes vincular... Yo no lo estoy vinculando. Lo está vinculando a la opinión pública. Lo está vinculando a ese texto. Bueno. Y aquí estamos hablando de un caso que fue en la Vega ayer. César el Abusador está siendo procesado. Recuerda que... César el Abusador no era candidato. Sí, pero está el caso de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, 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 no. Ellos son limpios. El PLD no tiene narcotráfico. Oye, el de la frontera, ¿cómo se llama, Aliván? No. Que para el regidor o candidato a regidor. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Es de todos. Camil, Camil. No, no, pero yo no he dicho que estoy diciendo que si tú vas a plantear un tema, no puedes plantear dos temas en uno. Si estamos hablando de un tema general... De los partidos. No, no, de todos los que hay. De los partidos. Eso es lo que estamos hablando. Tienes que tratar un tema y después lo otro. Bueno. Bueno. Mira. Eso no es así. Vamos a ver. No te he equivocado. Francis, adelante. Mira, a mí me apena, y vuelvo a hacer el comentario que hice anteriormente hace unos días cuando empezó la guerra de sacarse los trapos sucios de la... debilidad principal con la que han crecido los partidos. Los partidos, por masificarse y por tener control del poder político, no le ha importado la calidad de sus miembros. Mírelo ahí. Pero hay que aclarar que ese no es el abusador, sino que ese es el regidor. No, pero no se sabe que no es el... Bueno, no entiendo por qué trajeron ese. Son, como dice la nota, inversionistas, ¿cómo se llama? De... Buena dirigida. Financieras. Tienen financieras y tienen otros negocios que habícolas. Tienen negocios habícolas. Entonces, pero qué pena que la guerrita que empezó precisamente en el partido oficialista demuestra que ellos no le dan los números en muchos aspectos. Quieren derribar a sus principales contendores, tanto a nivel nacional como provincial, porque pasó aquí con Franklin, o ha estado pasando con Franklin. Lo mismo le está pasando con esa diputada, que es médico, la esposa de ese señor que le apodan Miki López, y mire qué cosa, no se tenía hasta la fecha en la historia de La Vega que se le estaba dando seguimiento, pero sí ellos, el domingo que estuvo el candidato oficialista, vociferaron al candidato, tanto el papá como el hijo. Y a las seis de la mañana del lunes estaban revolcando todo en su casa y haciendo esto porque tienen característica de lo que todos piensan, que solamente para tener un Ferrari, para tener un Porsche, se debe de tener un prontuario atrás del narcotráfico. Yo espero que la Procuraduría no se haya equivocado y que no tengan que pedirle excusas, porque como dice Amado y como dice el texto, aquí tuvimos un César al abusador vinculado directamente con el partido de gobierno, y que tiene audios que ha dicho amenazar si no le devuelven a su esposa a la casa. Esa guerrita va a caer en eso, y a mí lo que me da pena es que los partidos, todos, todos, con los rosas excepciones, no tienen una fórmula que quien se haya entremezclado con esta sociedad de doble moral, que para una cosa son amigos y son lo máximo, y comparten vinos y buenos quesos, y luego cuando no es parte, le cae el demonio encima. Espero que la Procuraduría haya acertado, si es así, si se lo merecen, en una investigación que fue el producto de un vociferarle al candidato oficialista el día antes, tanto del padre como del hijo, en una caravana en La Vega. Bien, nada más faltó el espíritu santo. Adelante, Julio. Ah, caramba, pero qué coincidencia. En los últimos días solamente aparecen narcotraficantes en el PRM. Qué coincidencia tan enorme. ¿A qué se debe esta desesperación? ¿Quiénes son los que están gobernando? ¿Quiénes son los que han protegido a los narcotraficantes? ¿Quiénes? ¿Qué coincidencia? Que ahora solamente aparezcan supuestos narcos en el PRM. Parece ser que el partido oficialista se ha bañado de santería, porque son tan santos que ellos no protegen a nadie ni tienen a ningún narco dentro de ellos. Quiero decirle que ese video que aparecen esos helicópteros, esos helicópteros son del Penco y son también de Manolito Jasuri, esos helicópteros que aparecen ahí. Ellos están... Señores, señores, cuidado con lo que ustedes dicen. Ellos están montando la trama y están montando todo, tratando de hacer daño. Pero ya es tarde para ablandar a Bichuela, ya es tarde. Nosotros sabemos que si en la fila de nosotros hay narcotraficante, porque a veces es difícil eso de que no entre tú, que no entre yo, en la fila del gobierno eso está podrido, eso está podrido, eso es un narcoestado. Entonces, que se vayan suave. Por más que quieran hacer embarrar y querer dañar, no van a poder. Ya el pueblo tomó una decisión. Si aquí hubiera justicia independiente, categórica, sin influencia del Estado, sería muy bueno que nos investiguen a todos, empezando por los candidatos, a todos, y que la Junta tenga un perfil bien definido para quien pueda ser candidato. Porque eso es un asunto... Quien da el papel de buena conducta es el Estado. Quien hace los exámenes psicológicos es el Estado. Entonces, no vengan ahora con hipocresía barata y ataques desesperados en estos últimos días de campaña. Bien, gracias, Fulvio. Carolina. Bien, bueno, es fuerte lo que está pasando y se veía venir y en los próximos días entendemos que más cosas sucederán. Siempre hay que resaltar que esto no es malo. O sea, todas las personas que estén involucradas en actos ilícitos e ilegales deben de ser sometidas a la justicia. Lo que se cuestiona acá es, es el momento y la forma en que se hace. Yo me pregunto, y le pregunto a quienes nos ven, ¿ciertamente tiene el Ministerio Público, el gobierno, un interés de atacar el narcotráfico en la República Dominicana o es un asunto de campañas electorales? Señores, La Vega es un pueblito que se supone que es un escándalo ver fortunas de este nivel que no se logran trabajando honestamente. En eso estamos claros. Ahora es que se dan cuenta, lo mismo que pasó con el señor que era encargado de la zona de la parte del este, Fulvio. En Asua. En Asua. Yamil. Yamil. O Camil. Señores, ese señor pertenecía al PRD aliado al PLD. Nunca se dieron cuenta en ese momento que el señor había sido solicitado en extradición. Sí, en el 17. Sí, no, pero el Ministerio Público no se había dado cuenta desde el 17. Se dio cuenta ahora. No, pero en el 17. Entonces, ¿cómo es que nosotros podamos pensar o entender que no hay algo más detrás de todo esto que un asunto meramente electoral? Ojo, resaltar que claro que está correcto todo el que tenga o esté cometiendo acciones ilícitas. Pero no es real ese interés que tiene ese Ministerio Público. Mandó una foto, hay una información que suministra el listing diario de donde informa, y está la imagen, donde se informa que el señor había sido ascendido a las filas de la Policía Nacional. Podemos quitar el título producción, donde debajo, por la pantalla no se ve, Miguel Arturo López, fue ascendido en las filas de la Policía Nacional. O sea, si esto es tal como se ha filtrado a los medios, si es tal como se ha filtrado a los medios, es decir, que el señor operaba con el favor de las autoridades. O sea, se refirió, porque no vi la rueda de prensa, se refirió al Ministerio Público a que este señor estaba involucrado o pertenecía o fue ascendido a las filas de la Policía Nacional. Tengo entendido que no, porque he visto informaciones, aunque no vi la rueda de prensa. Entonces, ante todo esto, que sigan destapándose, pero de todos los partidos políticos, de todos, y cierro diciendo, cierro diciendo que así mismo, que limpien los partidos de oposición, para cuando la oposición llegue, pues también limpien el otro lado. Y así, pues, tengamos funcionarios o políticos, tengamos el sistema político dominicano más saneado. Porque yo supongo que lo de ellos viene de llegar la oposición al poder. Bueno. Adelante, Gideon. Bien. Yo siempre he sido aquí en este programa un abanderado de no compartir ni hacerme eco de informaciones que no están confirmadas. Siempre lo he dicho. Y he criticado cuando se hace aquí, de manera irresponsable en algunas ocasiones, como es el caso de Julio, acaba de decir que esos helicópteros son de Lidosa. Tú no vas a sustentar. De Jassur y de Lidosa. Y no tiene como sustentar eso. Y no tiene calidad para decirme a mí irresponsable. Eso fue una falta de respeto tuyo. Te digo que tú no tienes como sustentar eso. Usted es más irresponsable que yo. Tú no tienes como sustentar eso. Usted es más irresponsable que yo. Usted no me puede estar diciendo a mí irresponsable. Quizás fue esa parte. Mal. Ayer la Fiscalía presentó a los medios de comunicación dos Porches, dos Ferraris, un McLaren y dos helicópteros. Mírenlo ahí. La Vega lo sabe. Ese muchacho fue el regidor más votado de la Vega. ¿Por qué? Porque tenía cuarto. ¿Cómo lo consiguió? No sé. Yo no puedo decir que fue lavando dinero ni nada de eso. Porque no tengo como justificarlo. Pero ese helicóptero que ustedes ven ahí. No dice helidosa. Todo el mundo sabe cómo son los helicópteros de helidosa. O sea. Caramba. La política no nos puede ensuciar tanto. Yo he dicho aquí que Luis Abinader me parece un hombre serio. Lo que yo he visto de él. Y creo que es un hombre serio. Un hombre honesto. Que no se va a prestar a esto. Quizás se montó en eso ahí porque alguien le dijo vamos a llevarte. Vamos a traerte. ¿Por qué no puede estar preguntando? Préntenme la placa de... ¿Cómo es la matrícula? ¿Eso usa matrícula? No sé. Préntenme esto a ver de quién es esta cuestión. ¿Dónde lo compraron? ¿Cuál de lo compraron? No. Ahora bien. Lo que yo no puedo es venir a acusar a Luis Abinader de estar vinculado con eso. Porque es una irresponsabilidad. Señores. La política no nos puede nodar tanto. Justifícame tú la riqueza de Gonzalo. Justifícame la. Julio. Justifícame la 29 helicópteros y 29 aviones. Justifícame la. Julio. Tú tú. Ese sí es santo, ¿verdad? No hay más. Para ti. Ese es santo para ti. Él tú me está viendo. ¿Eh? Justifícame la. Justifícame la. Búscame una justificación de esa riqueza. O anda cada uno de sus funcionarios y justifícame la riqueza de ellos. Hazte su abogado y justifícala. Bueno. Las pasiones se desbordan con la política. Esto es algo realmente. Yo voy a tratar de hacer el comentario lo más objetivo, lo más apegado a la objetividad posible, ¿verdad? Ahora, repito que yo creo que Luis Abinader es un hombre serio. Lo creo. Creo que no se va a prestar a estar. Ahora bien, lo que tiene Luis Abinader es que es revisar el entorno. ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro? Pero tampoco ven el PLD a decir que ellos son los que están más limpios. También hay narcotraficantes. Ahora, lo que tienen que verificar es por qué hay ese tipo de personas en puestos políticos. Por ejemplo, el regidor de Villarriba, por ahí, de Guaraguao, lo agarraron con droga, supuestamente, según la acusación de la Fiscalía. Era regidor. Atención, camarógrafo. Se vaya la cámara. También el exdirector distrital de ASWA. Fue Estados Unidos que vino, que lo pidió en extradición. Son dirigentes del PRM, incluso candidatos del PRM. Incluso con un mensaje de, ¿cómo se llama? De Rafael Fulcal, invitando a que voten por él. La mano derecha de Luis Abinader. Son candidatos. Y en el caso de este joven, que es el elegidor de la Vega, el más votado de la Vega, que aparece ahí con unas fortunas. Pero yo no puedo criticar de dónde son esos cuartos, porque si no tengo dónde justificarlo, no puedo acusarlo de nada. Que se investigue. Que se investigue todo esto. No es a él, no es al padre. O al padre o al que sea. Pero que sea la Fiscalía que aclare esto y que resuelva su problema. Y que, claro, el PRM también le dé una explicación a este país. ¿Cuántos minutos? Por ofrenda. No, porque se le fue la mano. Bueno, concluíte. No es culpable. Concluíte, concluíte. Sí. Bien. Gracias, Celia. Miren, hay una situación acá. Dice un tipo ahí en las redes. Aquí no se sabe lo que se vayas a pasar. Sí. Hay una situación acá y es que el tema del narcotráfico ha estado todo el tiempo ligado a la política. Lógicamente, la política es un lugar sumamente adecuado, sobre todo en la época de campaña para lavar dinero sucio de cualquier tipo de delito, no necesariamente del narcotráfico, o sea, para el lavado de activos. Y ha estado siempre, sobre todo a partir del momento en que las campañas políticas se convirtieron en acciones que requerían de una inversión multimillonaria. Es increíble ver los números que te dan los partidos políticos de cuánto gastaron en la campaña. Son cientos de millones, miles de millones de pesos que uno se queda, dice, pero por Dios. Entonces, cuando eso pasa, indudablemente que no todo el mundo tiene la suficiente, la zarca lo suficientemente llena para poder enfrentar una campaña como candidato a senador, candidato a diputado, candidato a... ¿Cuánto sale una candidatura a regidor, Francis? Más o menos. No, no debiera salir nada cuando era el arrastre de los alcaldes. Sí. Se supone que la inversión es el alcalde. Ahora, la práctica dentro de los partidos para alcanzar a tener la candidatura, a mí me han dicho que se le ha ido entre 500 y un millón de pesos. Exactamente. Eso era en principio. Y luego la campaña se va entre 4, 5 millones de pesos. Ahora con el nuevo orden, me imagino que andará por los 3 millones de pesos. Pero aquí vimos candidatos a regidores que gastaron millones de pesos. Que parecía que era para la senaduría. No entiendes, o sea, hay un deseo muy grande de servir para hacer inversiones de tan alto nivel, cuando tú sabes que no vas a compensarlo en un trabajito siendo regidor. Ustedes vieron imágenes de candidatos a regidores que tenían mejores imágenes que los candidatos a alcaldes. Claro. Y eso te indica a ti que lo que se anda es buscando la protección del poder. La protección de una función, la protección de un título producto de una elección. O orquestarse. Lo que quiere decir que lo que nosotros hemos prohijado en la política le ha dado un caldo de cultivo al narcotráfico para esconderse de alguna manera tras la actividad política. Todos los partidos de este país, con muy honrosas excepciones, están maleados por el narcotráfico. Por gente que de una u otra forma estuvo ligado al narcotráfico, aunque ya no lo esté, y otros que lo están activos todavía. Y la actividad política, la actividad política es un lugar excelente para lavar dinero del narcotráfico y de cualquier otro tipo de delito. Por esa razón, ellos están ahí. Y los dirigentes de los partidos se hacen de la vista gorda porque de otra forma no pudieran competir con los demás partidos si no permiten que esos recursos lleguen a su organización. Que participan. Y ahí es que viene. Es un problema ético, un problema ético-moral y un problema de que, bueno, o lo acepto o pierdo. Mira, mamá. Una de dos. Como yo dije al inicio de mi comentario, qué pena que el crecimiento de los partidos no les permita evaluar la calidad de su militancia. Yo pertenezco a un partido que ya tiene 40 años, pequeño, pero ha mantenido una mística de lucha y de comportamiento que a la fecha nosotros hablamos con boca llena y a la luz de todo, que no padecemos de esos problemas. Quizás eso sea lo que limita el crecimiento de nuestros partidos. Porque allí no se hace movimiento. Quizás no. Es decir, y que normalmente una vez yo en una discusión política, en un programa, no recuerdo hace mucho, yo lo único que le dije al comentarista, digo, mira, lo que tú puedes estar seguro, que ese sector del narcotráfico que opera con interés de participar en la vida pública y política, de hacerse ver como un ciudadano común, pero que aporta y que apoya a sus comunidades y que hace por cualquier necesidad un trofeo, normalmente le gusta estar en el PRD o en los partidos grandes. Mira, Francis. ¿Tú me entiendes? Aquí hay algo. Y eso fue una... ¿No sería en el PRD ahora? No, no. Ahora no, porque ahora en cualquiera de los partidos grandes. ¿Por qué? Porque es en ese momento que nosotros nos enfrentábamos a la política, pero normalmente teníamos el enfrentamiento más hacia el PRD que nos atacaba a nosotros. Un elemento importante a evaluar es qué tanto impacta estos temas de manera negativa, qué tanto impacta a un partido político. Tendríamos que analizar esa parte. ¿Qué tanto impacta a un partido político? ¿Qué fructífero sería para la candidatura? Aquí realmente le importa a la gente, y en el momento político que se vive, ese deseo casi, casi generalizado de que hay un cambio. Señores, tú es la gente en las redes. A la gente le importa el tema del narcotráfico y de la corrupción, porque de ser así entonces estarían buscando opciones que no estén para nada ligadas a eso. Por ejemplo, opciones como Alianza País. Es al revés. Entonces, a nivel presidencial, ¿va a impactar el tema del narcotráfico y de la corrupción en la persona a dar el voto en las urnas? En lo particular, pienso que muy poco. Hay una llamada. Buenos días. Buen día. Esa es la razón. Fíjale que llame ya. Esa es la razón por la que eso progresa en este país. Porque incluso la gente no le importa eso. No le importa. Miren, Aristóteles en un momento dijo que lo que se dice que es y es, y lo que se dice que no es y no es, es verdad. Entonces, lo que deberíamos estar como sociedad analizando es la verdad que hay en estos casos. No si la gente va a votar o no por el caso de corrupción, porque entonces estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Nosotros lo que tenemos que ver es esas denuncias, tanto del gobierno como de la oposición, esas denuncias, ¿qué hay de veracidad en eso que se dice? Y que entonces haya sanciones. Porque si todo se va a hacer en función de quién va a conseguir más votos el día 5, entonces dejemos esto y dejemos que se convierta todo esto en un narcoestado. Aquí no se investiga. Es un deseo muy bonito y bueno, pero no sucede. Y si nos ponemos a esperar, respuesta de la justicia. Pero yo hago un comunicador, mi rol es tratar de orientar hacia donde debemos vivir. Pero hay una realidad política. O sea, tú no te puedes desvincular ni olvidar eso. Pero hay que ver si es verdad o es mentira. Pues siéntate a esperar, que vamos a llegar a diciembre o enero del año que viene. Pero Carolina, pero por Dios. Es que no. Pero tenemos que ver si es verdad o es mentira que esta gente estaban lavando. Vamos a sentarnos a esperar que se me digan. Buenos días. Adelante, buenos días. Es lo mismo que el tema de corrupción. Aquí no hay recorrido de nada. Buen día. ¿Quién nos habla? Un oyente de aquí, de La Vega. Adelante, muy importante. Cuénteme. De Carolina, cuando ella no me conoce. Muchas gracias. Adelante. A mi amiga, a mi amiga y estimada Carolina. Adelante. ¿Usted hace que yo no viene a esta ciudad? No me llame a La Vega un pueblosito. La única ciudad que se puede saber. Perdón, perdón. La Olímpica. Ciudad culta y Olímpica, hermoso. Qué lío te ha buscado. No fue en términos despectivos. Discúlpame. La única ciudad que se parece a Santiago es esta. Dísela. Me encanta La Vega. Pero al caballero que nos cuente. Si conocía a la familia López. ¿Cómo es la familia de Miqui López? Bueno, yo lo conozco como un empresario que se dedica a la crianza. ¿De pollo? ¿Está ahí? Se cayó la llamada. Trata de llamarnos nueva vez. Sí. Mira, el tema... Ah, pero vendiendo el pollo se consigue. No, no, no. El tema básicamente... Es un gran productor de avícola. Y tiene la financiera, que es... Mira qué es lo que está... La caja de manilla de 100 pesos. Y el McLaren. Mira qué es lo que está pasando con el tema. Con el tema. Y el Ferrari, los helicópteros. Lo que ha dejado lo que está pasando es la idea de que el tema del narcotráfico en la política solo importa cuando te beneficia. Si al PRM le interesa que denigrar al gobierno o al partido de gobierno sacando a relucir que uno de sus miembros o uno de sus candidatos está ligado al narcotráfico, lo hace y viceversa. Y eso es lo que ha pasado. Lo que quiere decir que lo que hay es básicamente una actitud cínica con el manejo de este tema. Hipócrita. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Adelante. Hablamos de Jurado Santiago. Adelante. Buenos días. Sí, mire, el sistema de partido mayoritario, los partidos mayoritarios están corrompidos, lamentablemente, por el narcotráfico. Yo estaba muy confundido con el PRM y pensaba que en realidad era un cambio, pero es más de lo mismo. Yo voy a votar por Guillermo Moreno porque no voy a cooperar con esto mismo. El sistema de partido tiene que cambiar en este país. No podemos seguir en lo mismo, solamente cambiando de colores, pero es la misma cosa. Así es. A Upar, candidato, sin necesidad que presente. Un voto consciente. A Upar, candidato, que no tenga que ver la cartera. Amado, no me quiero soy cotear. Sí, eso está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Amado. Propiciar candidatos que no necesariamente el pueblo tenga que verle la cartera. Exacto. Que no estén vinculados a corrupción, a narcotráfico, que ofrezcan opciones diferentes y novedosas y que no estén manchados. Pero en estos casos como en los otros.